Vamos a saludar a Iris Aguilar que siempre nos recibe con muchísima gentileza. ¿Por qué? Porque lamentablemente se conoció un caso de polio en... Ayúdame Agustina. Israel. En Israel, exactamente. En Israel, un niño de cuatro años. Y yo leí un tuit de Iris que decía, bueno, esto es sumamente preocupante. Iris Aguilar, jefa del departamento de inmunizaciones. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Iris. ¿Por qué es tan preocupante esto? Porque cualquiera podría decir, bueno, es un caso, no pasa nada, está muy lejos. Pero veíamos mucha preocupación en ustedes que son los que entiendan de este tema. Bueno, la polio es una enfermedad, a diferencia de... Ustedes saben, la conocen, que la única enfermedad erradicada en la tierra es la viruela. Es una enfermedad que se erradicó precisamente gracias al efecto de la vacuna. Esto quiere decir que no hay más casos de la enfermedad y tampoco existe sobre la tierra el virus de la viruela con la chance de volver a padecer esa enfermedad, que para que tengan noción fue una de las responsables de la caída del imperio inca por la mortalidad que tuvo. Con el caso de la polio, estábamos en una fase final de erradicación. Se iba a convertir seguramente en la segunda enfermedad que iba a dejar de existir en nuestro planeta, a pesar de las dificultades de distinto tipo, como que parezcan mentira, polioendémica, es decir, casos de polio habituales todavía existen en Afganistán y Pakistán, consecuencia de la acción de los talibanes que impiden la vacunación con Sabine en esos países porque creen que es una estrategia de Estados Unidos para esterilizarlo. Y ahora vemos esta situación en países que tienen controlada la enfermedad, como por ejemplo Israel, que aparece este caso que no debería aparecer si las coberturas de vacunación son buenas. ¿Esto qué quiere decir? Estamos absolutamente en riesgo después de un año largo de pandemia y de caídas marcadas de las coberturas de vacunación en todo el mundo, incluido Argentina, que hace que la ecuación sea muy simple. Cuanto menos vacunados hay, más riesgo de reaparición de enfermedades que hace mucho no vemos o que no hemos visto, como por ejemplo polio, reaparezcan. ¿Qué pasa con la polio? La polio es una enfermedad que produce, o la gente la conoce como parálisis infantil, es una enfermedad que afecta a los músculos, incluidos los músculos respiratorios, y que puede o dejar secuelas, sí o sí, siempre la polio deja secuelas, que es la parálisis generalmente de una de las extremidades, o tener un desenlace fatal. Entonces yo creo que no estamos en condiciones en este contexto de tener de nuevo casos de polio, sería un retroceso enorme, y mucho menos tener brotes de polio a nivel mundial. Por eso la preocupación y por eso la alerta máxima, tanto con polio como con sarampión, lamentablemente es consecuencia de las caídas en las coberturas de vacunación, es decir, en la cantidad de niños que se han vacunado. Iris, ¿y con la polio alcanza con vacunarse? Digo, ¿es eso? ¿Es ir y vacunarse? ¿Está dentro de nuestro calendario? ¿Hay que ir y cumplir con el calendario? ¿Es una vacuna extra? ¿Cómo funciona? La vacuna contra la polio es viejísima, todos hemos recibido la vacuna Sabin, que ya no se utiliza más en nuestro país, utilizamos una vacuna que es la vacuna Sal, que es inyectable, que se coloca a los 2, a los 4, a los 6 meses y al ingreso escolar. Es una vacuna obligatoria, es una vacuna gratuita, se coloca en el brazo los mayores de un año y en la piernita los menores de 12 meses. Pero es importante esto que vos decís, cumplir nada más ni nada menos con las vacunas que son obligatorias, con las vacunas que pertenecen al calendario regular de vacunación. Nosotros ahora, que estamos en la instancia de vacunación escolar, es una de las vacunas que se llevan precisamente para vacunar a los niños de 5 años. Pero es importante llamar a la reflexión, que no posterguemos el calendario de vacunación de los más chiquitos, que tengamos presente siempre que todas estas enfermedades están a un avión de distancia, que pensemos en un país como Israel, que es excelente en coberturas de vacunación y lo ha demostrado con la campaña de vacunación COVID, como un chiquito no vacunado precipita o desenlaza, general desenlace de un caso de polio en el país. Es muy preocupante, sin lugar a dudas. Lo último, y lo de paso a Agustina, lo último de parte con respecto a este tema. ¿Qué tan contagiosa es? Ese nivel de preocupación que ustedes han manifestado, ¿tiene que ver con el nivel de contagiosidad que tiene la polio? Muy contagiosa, altamente contagiosa, pero la buena noticia es que tenemos una vacuna muy efectiva, una vacuna con una eficacia por encima del 90%, por lo tanto, si bien la enfermedad es muy contagiosa, porque es de transmisión fecal oral, la buena noticia es que existen vacunas gratuitas disponibles, por lo tanto, aquellos que tengan dudas de si sus hijos tienen el calendario al día o si saben que se han atrasado, se han dejado estar y demás, es importante que nos acerquemos al centro de salud más cercano para completar el esquema y ponernos al día. Bien. Agustina. Iris, ¿con qué se han encontrado desde el arranque de la escuela, de las clases presenciales? ¿Con qué se han encontrado en términos de vacunación? Digo, hablando específicamente de coronavirus, pero también de todas las vacunas que son obligatorias, estábamos hablando de la vacuna contra la polio. Bueno, contanos un poco cómo fue durante estos años este proceso que debieron llevar adelante los padres y que probablemente por diversas cuestiones no pudieron hacerlo. Bueno, nosotros veíamos recientemente las coberturas de vacunación que nos mostraba el país en este 2020 y 2021, que es cuando atravesamos el proceso de aislamiento, después la primera ola y demás. Y Mendoza está bien posicionada porque está entre las tres provincias con mejor cobertura de vacunación, sobre todo en los menores de dos años. El impacto se empieza a ver precisamente en el ingreso escolar, a los cinco años, porque no hubo clases y porque no podíamos salir y todo lo que ya conocemos. Por lo tanto, es importante, yo te diría que si tendríamos que tener una cobertura de vacunación por encima del 90%, estamos en los cinco años por encima del 85%, ustedes van a decir, pero no es nada, es poquito. No, no es poquito. Ese porcentaje es el que nos genera vulnerabilidad. ¿Qué nos encontramos con las escuelas? Tenemos los chicos una buena adhesión a las vacunas de calendario y con vacunación COVID también hay buena adhenencia. Yo creo que el hecho de llevar la vacuna COVID a la escuela le simplifica a los papás el tema de tener que movilizarse o generar un problema en el trabajo para poder ir a iniciar o a completar esquemas. En líneas generales, la respuesta es buena. Por supuesto que hemos tenido algunas situaciones problemáticas con personas que se autodenominan de determinados grupos de vacunas, con casos de violencia y demás, con intervención de la policía. No, ¿de verdad? ¿Tanto como eso? Sí, porque parece increíble, pero hay gente que entiende solamente las cuestiones de violencia. Uno puede no adherir a la vacunación, pero de ahí a no dejar ingresar, a gritar, a amenazar, hay una larga distancia. Nada de eso, nada de eso impide que sigamos vacunando. Iris, y yendo ahora al coronavirus, ¿cómo viene esta ya tercera, cuarta etapa de vacunación? Es impresionante la cantidad de personas vacunadas, impresionante la tarea que han realizado ustedes, pero tengo la sensación que cuando bajan los casos, un poco que nos relajamos y decimos, bueno, listo, ya pasó y el que se tenía que vacunar no fue, dice, ya está, no hay más contagios, me quedo sin vacunarme. Y posiblemente tengamos de nuevo una ola de contagios en mayo, dicen algunos, no lo sé. ¿Cómo están en este interín, digamos? Nosotros, Gaber, coincido con vos en esto de una meseta, más que una meseta, un descenso en la demanda de vacuna COVID y un aumento de la demanda también en niños y adolescentes para completar esquemas. ¿Qué esperamos o qué escenario esperamos? Y creo que el otro día la ministra de Salud lo dijo, las grandes sedes de vacunación siguen vigentes, la descentralización de las vacunas en los centros de salud y en las farmacias sigue vigente y va a seguir estando presente, porque ¿qué esperamos? Que en abril seguramente vamos a tener una altísima demanda de vacuna COVID porque vamos a tener una cantidad importante de mendocinos que van a cumplir los cuatro meses después de haber estado contagiados por Omicron. Todos sabemos que muchos padecieron la enfermedad y están esperando esos cuatro meses para poder recibir el refuerzo y a eso asociado la preocupación que hay hoy real en el país que es por gripe, por influenza. Vamos a tener seguramente en ese momento ya la campaña de vacunación antigripal en un contexto de bastante circulación viral de influenza, de H3N2, lo cual es un signo de alarma en todo el país. Seguramente Nación está por sacar algún, sacó una alerta de influenza, de circulación, pero está por sacar un nuevo documento porque creemos, como ocurre siempre que aparece un nuevo virus, como coronavirus, que cuando ese virus pierde protagonismo reemergen los que estuvieron postergados los años anteriores. Si creemos que este año gripe va a tener un protagonismo que no veíamos hace algún tiempo. Claro. Iris, nos preguntaban hace un ratito por el tema de los refuerzos, es decir, ya sé que hay una diferencia entre refuerzo y tercera dosis, pero sin entrar tanto en el tecnicismo. Una tercera dosis para los chicos, para los menores de edad, ¿qué novedades tenemos al respecto? Para los niños de 3 a 11 años, supongo que te referís. Exacto, sí. No, no hay evidencia todavía suficiente para que sean candidatos a refuerzo. Ajá. Y me recordás que pasaba de 12 a 17, en ese caso sí hay evidencia. Lo de 12 a 17 hace desde febrero, lo estamos colocando al refuerzo. Ajá. Igual que en el adulto, se han pasado ya cuatro meses de la segunda dosis. Hay tanta información. Ayer un colega tuyo me lo preguntaba y le mandé el enlace de cuando el gobernador lo anunció, creo que fue el 2 de febrero. Sí, sí, pero es que... Tanta información tan vertiginosa, tanto el lío que tenemos en la cabeza de las dosis, que es importante que sepan. Los mayores de 18, ya está claro que si tienen dos dosis, si han pasado cuatro meses de la segunda, se tienen que dar el refuerzo. Los adolescentes de 12 a 17 años, si tienen las dos dosis, a los cuatro meses de la segunda dosis, el refuerzo. Los niños de 3 a 11 años, todavía no hay evidencia que respalde, que avale, que se pueda habilitar el refuerzo para ese grupo escenario. Bien. Iris, nos tenemos que ir a la pausa, porque ya estamos apuradísimos. Pero te dejo una última consulta que tiene que ver con esto, justamente. Los que ya nos dimos, la tercera dosis, hemos cumplido con el calendario en cuanto a coronavirus. Se nos cumplen los cuatro meses, los famosos cuatro meses. Nos quedamos tranquilos a la espera de las novedades que ustedes van a dar. Seguramente, en caso de que exista la necesidad de que nos demos un refuerzo, una dosis más. Exacto. Eso no está definido aún, no está aún ni siquiera en agenda de tratamiento de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Por el momento seguimos igual. Obviamente, cuando haya anuncios, si es que los hay en ese sentido, se harán en tiempo y forma. Hay mucha gente que está como ansiosa de saber si va a tener una cuarta dosis, que lo que sería sería un segundo refuerzo, y de eso no hay ninguna novedad. Así que, por el momento, lo que hay que esperar es, sobre fines de marzo, principios de abril, seguramente la vacuna antigripal. Bien. Iris, muchísimas gracias, como siempre. Muy amable. Que estén muy bien. Gracias. Buen día. Hasta luego. Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones.